hola mi nombre es ocho un alerín le y si es primera vez que estás visitando mi canal te estoy dando la bienvenida acuario las cartas que van a hablarte este mes de marzo para ti son las siguientes tengo una carta con un oricha y dos cartas que están dando un símbolo numérico estas cartas te van a dar ese símbolo numérico te van a marcar ese signo de 15 a 21 días recuerda esto es una tirada general no es para una persona específica lo estoy diciendo para que no piensen que todo lo que va a salir en la tirada es para una sola persona es para varias personas quizás una tenga un problema la otra tenga otro problema distinto yo lo que quiero es tratar de ayudarlos y que con esta tirada usted extracte o saque de aquí lo que le pueda acomodar con lo que le esté sucediendo en su vida o en este mes la carta de los de los ibelli o sea la carta del oricha que está hablando es los ibelli o los himaguas son son orichas o deidades que personifican la fortuna la prosperidad son capaces de salvar de la muerte de los malévolos ellos fueron los únicos que pudieron vencer a vita al diablo se encuentran en los caminos en los montes protegen los caminantes en lo católico estamos sincretizando a estos dos orichas con san damián y san cosme aquí esta carta está hablando de traición de parte de un familiar la persona debe cuidarse mucho de las cosas que habla de los secretos que dice a quien deposita esa confianza en la familia a veces la familia se vuelve como un marco estrecho está diciendo esta carta que hay que ver con quién uno cuenta porque a veces no todos tenemos el mismo carácter ni tenemos la misma capacidad de fidelidad de confiar y guardar secretos usted tiene que tener cuidado se está diciendo esta carta también está hablando de cuidar proteger a su familia sobre todo a los niños de la casa tenerle mayor atención ponerle mayor atención a las cosas que hacen a estos niños que van creciendo porque esta carta habla de niños que van creciendo pequeñitos hasta más o menos la edad de la pubertad también está diciendo esta carta que la persona debe de cuidarse mucho de las enfermedades de la sangre quizás diabetes presión alta o presión baja o el colesterol porque está hablando la carta como que hay desarreglos en la persona en la sangre también está diciéndole que se le prohíbe comer picante y está diciendo que quizás usted debe de eliminar algunas cosas algunos alimentos que le están haciendo daño esta carta está hablando de esto también dice maferefun los truenos en esta carta porque también está haciendo referencia a changó dice que en esta carta dice que la persona quizás es muy devoto a changó o yemayá y dice que usted tiene que tener como estos dos orichas como principalmente muy bien atendido quizás si usted le debe algo tiene una promesa o le ha hecho alguna promesa a ellos cumplírsela porque dice que ellos dos están dándole el frente a usted y está ayudando los momentos difíciles quizás está diciendo la carta que usted tiene coronado quizás otro santo pero que estos dos orichas son los que lo defienden a usted dice también aquí la persona que si tenga mucho cuidado con picazos de insectos que dice que esos granos o esos picazos se le pueden infestar porque dice que aquí la persona tiene como un problema en la sangre ya lo había hablado anteriormente está mandando también dice que hay una situación que se puede presentar un cambio que hay o cosas que están cambiando en su trabajo o en su sitio laboral como que hay algo que va a suceder usted debe estar preparado alerta a todas estas cosas que van a pasar quizás pasen cosas alrededor suyo no intervengan con usted pero si dice que hay que estar muy alerta a todo lo que está sucediendo que no te puedes confiar de nadie donde estás trabajando te está hablando la carta también está diciendo que dice que usted está pasando una situación o algo que quiere vencer y aquí dice que tiene que usted ir frente al agua y hacerse una limpia con el agua dice que utilice carne pero carne hecha picadillo en ese picadillo usted le va a poner maíz tostado le va a poner pescado ahumado o tía ahumada y va a hacer unas bolas y le va a embarrar manteca de de corojo a esas bolas de carne va a ser tres bolas de carne las va a poner en un plato y se las va a presentar el agua se va a limpiar con ese plato y esas tres bolas de carne se va a limpiar frente al agua pidiendo el desenvolvimiento ya sea económico o desenvolvimiento del tipo que usted quiera o las cosas que usted quiera vencer y diciéndole el agua la situación la situación o el problema que usted está atravesando y las cosas que quiere vencer le va a prender dos velas y se lo va a poner por tres días frente el agua cuando pasen esos tres días usted lo va a llevar a la calle y se lo va a tirar algún perro o algo que para que se lo coma en una esquina quizás o algo siempre recuerde dejarle tres centavos como pago de la ofrenda que hizo de la limpia antes de irse debe de decirle el agua mi padre aquí estoy dejándole todos mis problemas todas mis situaciones para que usted sea quien le dé vencimiento a esto y me ayude a salir de esta situación que tiene esta carta también está diciendo que la persona tiene que tener mucho cuidado con la justicia es una carta que está hablando por las cartas que vienen al lado que hay problemas como enredo o situaciones que se están presentando quizás se solucionen pero dice que depende mucho de usted que se limpia o que se haga el mismo esboeste que estaba orientando porque dice que la persona es como que trae la justicia detrás o la justicia está diciendo ten cuidado cuando vayas quizás puede ser manejando en tu carro que la policía te pare para preguntarte por algún foco por alguna lujo para pedirte la licencia o para pedirte cualquier cosa sin más allá ni más acá está diciendo esta carta cosas así que usted tiene que tratar de refrescarse hacer cosas para limpiarse usted y apartar las cosas negativas lo que está diciendo esta carta está hablando mucho de obatalá de changó que la persona también tiene que si es muy muy amante a ir al mar que tiene que pedirle mucho a yemayá y limpiarse mucho a la orilla del mar está hablando esta carta está diciéndole también que a veces las personas quieren hacerle daño a usted pero que usted trate de no buscar siempre como una revancha o tratar de devolverle el daño deje lo que sólo dice que o lo fin o sea dios va a estar mirando todas estas cosas y va a mandar el castigo que se le merece o que dios determine a esa persona que no sea usted el justiciero que tome justicia con sus propias manos aquí dice que escucha muchos consejos porque dice que a veces como que usted siente que está estancado que o que se ha quedado en el mismo lugar pero es como un periodo que puede pasar y las cosas se pueden mirar al revés quizás usted esté en mala situación y el día de mañana encuentre triunfo encuentre cosas logre lo que los proyectos o esos proyectos que tenía pensado o planeado esta carta le está dando como una esperanza y diciéndole que no se rompa más la cabeza con lo que no tiene solución que a veces las cosas o las personas que están en nuestra vida tratando de obstaculizar tratando de hacer la vida como decimos vulgarmente un talco aparte la no no se rompa la cabeza y no siga intentando solucionar los problemas apartar esas personas cuando usted la parte las ignores al ser ignorada esa persona como que se va a aburrir y se va a apartar de su lado dice que dios tiene mejores cosas o mejores proyectos para usted esta carta está viniendo en iré o sea donde una bendición y dice iré así que bien de recibir buena fortuna prosperidad y buena nueva suerte o sea límpiate para que puedas abrirte los caminos y puedas encontrar felicidad amor quizás estabilidad en tu trabajo estabilidad en las cosas que estás tratando de lograr ayúdate tú primero para que después me entiendes los santos los orichas te puedan ayudar y abrirte el camino las dos siguientes cartas es el 6 de caracoles y el 8 de palmeras está dando un signo que se llama ovara yeunle o se puede decir de la siguiente forma ovara tontie yeunle aquí dice el refrán de este signo oreja no pasa cabeza el respeto trae respeto las paredes tienen oído el grande no debe comer fuera de las manos del pequeño aquí los orichas que te están aconsejando son hecho el agua ocho un orula chango ocho si os un dada y q que es la muerte obdua o batala yeun los espíritus los muertos este es un signo que está dando 68 esta es un signo que habla mucho de respeto de consideración a los mayores de respetar las canas más fresco no batala más fresco unas personas mayores la experiencia la edad de nuestros mayores dice oreja no pasa cabeza es el refrán que dice al menos que sea un burro o sea que usted sea bruto escuche consejos para que llegue a viejo como dice el refrán esto es también hace referencia a la falta de respeto que trae como consecuencia la ignorancia de las personas a veces quizás estamos empezando en la religión entrando en haciendo cosas y no queremos escuchar consejos porque creemos que no las sabemos todas no hay que escuchar consejos para poder seguir adelante para poder triunfar para hacer las cosas bien para aprender de las personas que hacen las cosas bien y tener un fundamento una base para después poder pasar ese conocimiento a otras personas en lo que te está diciendo este signo este odun nos enseña que si queremos respetar ser respetado primero debemos respetar y ser respetuosos cuidar la forma que nos expresamos tratar de no porfiar con nadie a veces te pones a porfiar y te rebajas tanto a un nivel entiende más bajo que aunque tengas la propia verdad en tu en tu pensamiento en tu boca o el conocimiento para decir y te pones a nivel de la otra persona que tiene menos cultura quizás o menos conocimiento que tú evita todas esas cosas no te están conveniendo este signo te está marcando este esto es un signo también que habla de fenómenos de la tierra o sea hay que tener cautela dice que del primero al 16 casi siempre ocurren fenómenos y cosas un ejemplo dice que la persona puede estar propensa a correr peligros en los primeros días la primera quincena del mes o sea anteriormente las cartas la carta de los ibellis te dio consejos quizás en la calle cuando sales en tu carro las cosas así debes de escuchar lo mismo que te está diciendo este signo hay que escuchar me entiende y llevarse por los consejos es un signo que recomienda que estar haciendo con tan constante esboces o sea limpiezas dice que los esboces las limpiezas hay que hacer a las 12 del día porque dice que ya es la hora que pasó el santísimo y los esboces las obras de obatalá y el eguá aquí hay que hacerlas me entiende con firmeza y recordar siempre que estos dos orichas son importantes en este signo o sea limpiarse con ofrendas que se le hacen a ellos quizás frutas carnosas frutas blancas de obatalá como la guanábana limpiarse con el anón la chirimoya con el agua limpiarse con guayabas con frutas que se le pongan al agua también está hablando aquí de muchas trampas situaciones que te ponen tus enemigos o cosas así por el estilo que la persona dice que más fresco un changó dice que la persona dice que hace mucho tiempo que está tratando quizás en la religión buscar o tratar de alcanzar la religión o coronaron el santo como lo decimos coronar 8 y como que se la están dificultando las cosas aquí está mandando a hacer un esbo muy bueno dice que que busque sobre todo a las personas que están tratando coronar 8 dice que busque 55 pescaditos que estén ahumados esos cinco pescaditos los vamos a colocar en un plato y los vamos a cubrir con maíz tostado le vamos a poner mucha miel de abeja por encima le vamos a poner cinco pimientas guinea y se lo vamos a presentar a 8 pidiéndole esa dulzura que nos hace falta ese desenvolvimiento esa todas estas cosas todas estas cosas que queremos lograr si queremos hacer llegar al santo y pedirle con mucha fe para que ella nos ayude a lograr las cosas que queremos dice que se lo deje por cinco días y optar este 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 de esta obra me entiende que te estaba indicando en este signo dice que también usted lo puede hacer para encontrar el desenvolvimiento aquí dice que la persona tiene que encontrar el desenvolvimiento y tratar de salir de la situación que usted está teniendo también dice que la persona tiene que reforzar si tiene hecho o batalá tiene que reforzar a batalá en este signo también dice está hablando en este signo que la persona tiene que que recibir 8 y porque dice que hay algo que usted está necesitando como una guerra que tiene que vencer o algo dice que usted debe recibir y completar su su guerrero sus orichas guerreros dice que usted tiene que recibir 8 si o la persona también tiene que recibir oricha oco para la estabilidad quizás en el trabajo la estabilidad darle de comer a la tierra limpiarse es las cosas que le está diciendo en este signo entre otras cosas más porque el signo es un poco más largo estoy tratando de extractar y llevarle un mensaje para que puedan resolver los problemas en este mes las personas y los consejos también está hablando mucho que la persona tiene que cuidar mucho su matrimonio porque hay cosas que no están funcionando y la persona dice que a veces hay que sentarse a dialogar a conversar porque dice que hay cosas que se deben de arreglar antes de finalizar las cosas y poner como que claro clara la situación está hablando este signo bueno acuario gracias por darme esta oportunidad de entrar a tu hogar de regalarte este horóscopo si no te has suscrito a mi nuevo canal te estoy invitando que lo hagas para que así no te pierdas ninguno de los horóscopos y todos los vídeos esto que yo subo mensualmente que activen esa campanita las notificaciones yo soy de hecho un alerín y te deseo bendiciones para ti para los tuyos